hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la benelli leoncino 125 que nos ha llamado la atención de esta benelli pues sobre todo la estética que en estos colores blanco negro y amarillo resulta muy llamativa luego tienen también un bastidor de multitudular y un motor de cuatro válvulas y doble bujía que nos ha resultado muy suave parece muy japo los componentes son de buena calidad y hacen de todo un conjunto muy equilibrado estéticamente se trata de una moto retro aunque con el neo por delante para identificar el resultado estético como un ejercicio de diseño actual creado en el centro de stile benelli en su localidad natal italiana de pésaro aunque la producción se hace en china el bastidor de espina de pescado en el modelo original de 1951 da paso a uno más sofisticado multitudular que garantiza la rigidez del conjunto la carrocería envuelve el depósito de 12,5 litros de capacidad y la base del asiento el motor declara un mismo de estos 12,8 caballos a 9.500 revoluciones por minuto es el mismo de la keyway rkf que prefiere redondear los a 13 caballos pero aunque otras marcas prefieran declarar sus caballos hasta el tope de los 15 los 12,8 de la leoncino están muy bien aprovechados el silenciador de escape es largo pero muy recogido las estriberas están en una posición retrasada más acordes con un uso deportivo por lo que su palanca de cambios se emplea con un reenvío el leoncito sobre el guardabarros delantero a modo de mascarón de proa es el único detalle que le une a su homónima del año 1951 en la misma cilindrada la horquilla es invertida con barras de 35 milímetros que resultan más acordes en una moto de 125 centímetros cúbicos el mono amortiguador trasero está anclado directamente al basculante y cuenta con ajuste en precarga aunque no por almenado el freno delantero cuenta con 280 milímetros de diámetro el disco trasero mide 220 milímetros al que acompaña una pinza de doble pistón flotante que queda oculta por el silenciador el asiento está bien para conductor pero nuestro consignor pasajero no se va a encontrar muy cómodo las empuñaduras llevan la marca agrupando la piña derecha el interruptor corta corrientes el de activación de los intermitentes de emergencia y el botón de classo los mandos de la piña izquierda están en su correcta posición y tiene un buen tacto el asiento se retira utilizando las llaves de contacto en la cerradura del lateral izquierdo su base sirve para fijar las herramientas y de acceso a la batería fusible y conector para la herramienta de diagnóstico dejando espacio suficiente para la documentación y un antirrobo de disco toda la iluminación es full led el recurso estético del óvalo se emplea en el faro y en la forma de los intermitentes el faro cuenta con un arco a modo de guía luminosa con luz de posición y engloba dos focos el de las cortas se encuentra la mitad superior el piloto rasero tiene forma rectangular y se encuentra justo debajo del extremo posterior del asiento le acompañan a ambos lados los intermitentes con soportes elásticos y tres intensos diodos en cada uno el cuadro instrumentos se basa en una pantalla lcd de gran nitidez con gráficos de cuentavueltas niveles de gasolina y temperatura del refrigerante concéntricos al velocímetro además en el indicador de marcha en granada y el cuenta kilómetros pero no un reloj ergonómicamente 795 milímetros por lo que con una altura está que nos ha apoyado en su parte de los pies e incluso doblar ligeramente las rodillas poniéndonos en marcha y subiendo los pies en las estriberas nos encontramos algo retrasados como si se tratara de una moto más deportiva y esto te obliga a llevar el cuerpo ligeramente claro hacia delante aunque no es excesivamente dinámicamente las suspensiones hacen bien su trabajo y contribuyen a un excelente confort en la conducción absorben muy bien las irregularidades del terreno respecto a los frenos hay mucha potencia y es fácil de losificar con una intervención del cbs en el delantero poco apreciado lo que hay de agradecer en el apartado de motor y prestaciones venden y declara 12,8 caballos a 9500 revoluciones por minuto y no voy a estar muy lejos de la realidad hemos superado la barrera de los 100 kilómetros hora llegando a ver en condiciones óptimas 121 kilómetros hora aunque en llano lo máximo que no he visto han sido 116 que se corresponden con 106,7 reales suficientes para adelantar el transporte pesado de un tirón es verdad que por debajo de semiprovoluciones no tiene mucha chicha pero de ahí y hasta el corte de las 1500 horas divertido en cuanto al consumo ha resultado ser muy bajo hemos obtenido 2,65 litros cada 100 kilómetros siempre dando el cane claro por lo que con su depósito de 12,5 litros tendremos una autonomía de nada menos que 472 kilómetros los colores disponibles son el blanco de nuestra prueba rojo verde oliva y un gris su precio 3390 euros para más información no dudes en visitar nuestra web muchas gracias por seguirnos